Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Winter Haven, Florida, código postal 328, perdón, 33880, enseñándote, esta casa de dos dormitorios, dos baños, bien linda, que se está vendiendo ahora mismo. Bueno, tiene .25 acres, o tengo entendido que la propiedad llega a La Palma y llega hasta que era el busto bien grande y al final hay que confirmar, tiene su aire acondicionado central, aquí no sé si es que pusieron esto nuevo, no sé qué pasó, que se ve la grama diferente, claro que sí. Ajá, andamos en el Jomo, vio, vaya, de nuevo pienso que la propiedad llega hasta el poste, hay que confirmar, esta es la entrada principal, no me quiso funcionar la llave electrónica, no sé qué pasó, no, no, ya, pero tienes esta pequeña marquesina aquí, bueno, no marquesina, el driveway aquí, yo le pondría una marquesinita, ¿verdad?, para que no te achichaje el sol, es de esquina, esto tiene, está cerquita de downtown, downtown, miren el edificio grande que está ahí, está cerquita de downtown, está bien linda, no me funcionó y las ventanas tienen cortinas y no me van a dejar verla por dentro, qué lástima, porque estaba bien, bien linda, andamos, casita de esquina, cerquita de downtown, winter, winter garden, perdón, winter haven, tienes el chismes place acá afuera, aquí tengo las flores para mi linda girasol, mamita, para ti, girasol, yo estamos enamorados, qué lástima, las ventanas están cejadas y el cosito este no me quiso funcionar, no sé por qué, qué tú crees, bueno, los números, la libra tamarilla, qué dice, aquí viene, ajá, déjame contarla, esta mismita, sí, esta misma, aquí vamos, truco, 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 para 850, avenue N, Southwest, winter haven, florida, 3, 3, 8, 8, 0, están pidiendo 299,900, de 1947, totalmente renovada, dos dormitorios, dos baños, mini, 96 pies cuadrados, o 102 metros cuadrados, no tiene HOA, tiene .25 acres de terreno, este listing es de Jason Price, con Robert Slack LLC, y Jason, está representando al que vende esta casa, están pidiendo 299,900, dice aquí que la puedes comprar en cash, financiamiento convencional, financiamiento FHA, financiamiento por veterano, o por USDA, porque este es considerado campo, ok, yes, ajá, al cruzar la calle tienes una duplex, mira, es una duplex ahí, ahí tienes una casita más nueva, esto es bien tranquilo, aquí sí veo mucho tráfico, pero en esta no, pero esta te lleva a downtown, mira aquel al cruzar la calle, con tremendo terreno, pero si estás buscando algo, mira el techito alto, está bien, nice, la casita, a ver si se ve algo por aquí, nada con cortina, no me dieron break, bueno, vamos a ver si se ve algo, esto es lo más que se ve, ok, eso está bien linda, está bien chula, qué lástima que, espérate, que no me funcionó el coso este, bueno, este, si tienes preguntas, llámame, déjame darte mis datos, no te me vayas, ajá, míralo aquí, uy, se me cayó, me estoy poniendo viejo, para los que no me conocen, yo soy Joe Rivera, soy Realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida, mi número 407-300-6318, mi correo electrónico es paraísoenorlando.yahoo.com, llevo más de 46 años viviendo aquí en el centro de la Florida, ay, mira esta que linda, para mi girasol, mamita, mira esta, yo siempre buscándole flores a ella, llevo más de 46 años viviendo en el centro de la Florida, y más de 30 años ayudando a familias a mudarse para acá, te quiero ayudar, te quiero bendecir con la información que necesitas para que compren esta propiedad de esquinita, bien chévere, tienes terreno atrás y tienes terreno por el lado, ahí está pasando el tren, eso tienes aquí un montón de terreno para inventar, yes, ah, mira el tren y de strangers, ajá bueno familia espero, si te gustan los vídeos dale like, compártelos déjame un comentario, suscríbete a este canal, ajá, y como siempre te digo, soy Joe Rivera de AtwolfT. de Winter Haven Florida y estoy aquí para ayudarte, wow el tren tuvo que salir, Dios te lo bendiga